Vamos que tengas un oficinista herbívoro, hombre, si, yo que se, podrías coger cacerolas, tendrías, hubiese sido muy chulo ese tipo de cosas, parece que no, pero, yo que se, ¿no? Como un DLC ahí bueno ya que sacan, el humano, el sable, la verdad es que aquí va a haber material, eh, para enseñar, eso me gusta mucho, bien, por fin, ya puedo rellenar bien, el estómago, llenarlo, me gusta porque los matas muy rápido, pero que va a hacer una liebre a mí, para aquí, conejo, vamos, ya he llegado a la estación, los retrievers, mira, no me hacen nada los perros, ¿no? ¿Y por qué los mato? O yo que sé, bueno, por el desafío también, es verdad, no, ya empezamos con la toxicidad, ah, mira, aquí está Bujin, el Bujin, vale, ya sé dónde está, La de veces que está por aquí y luego no sabía dónde estaba Has ocupado el territorio ahora de Dojinzaka Venga, vamos a la estación que ya hemos llegado Matemos bichos Que tenemos que matar, matar, matar Kill, kill, kill Vamos a coger Los USBs que falta hacen, eso lo voy a dejar Bueno, yo que sé ¿Qué me ha atacado un cuervo? Mira el cuervo Va a estar el cuervo Quédate acá Lo bueno, los pollitos es que los matan muy rápido La, 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 voy con un humano por Japón Capturando zonas Que no sé Que no tenía que capturar Ah, sí, tenía que marcar siete veces, ¿no? Vale Y estos dos ya los tengo hechos Por nada, marcar O sea, como esa zona de allí también la tengo que marcar Bueno, da igual Si en el fondo ¿Dónde aquello del oficinista? ¡Hala de mí! ¡Rodeo! Joder, el sombrero de paja es brutal Bueno, aquí va a haber zonas de marcar Y normalmente en esta zona La zona comercial Suele haber bichos de todo tipo Siempre me encuentro con los leones Con, bah Con mil historias por aquí, ¿sabes? Eh, ¿dónde está la planta aquí? Ostras, está arriba Bueno, pero hay agua, menos mal Menos mal que haya agua Vale Eh, voy a ir por aquí Opa, gangnam style Opa, opa, opa Muy bueno, ¿eh? Me está gustando el humano Sobre todo porque hace mucho daño Mucho Tiene poca hambre Pero tiene muchísima vida Muchísima 210 La verdad es que no está nada mal, ¿eh? Yeah Hamic Ham kicks Jam kicks Tienda de karaoke ahí Maldita toxicidad Ahí hay un animal Pero a mí me interesa la comida Como no En la zona comercial No hay comida Pero ¿y en la de al lado? Ya empezamos Ya empezamos con la poca comida, ¿eh? Sí, tengo el agua y demás, pero Yo he dicho que iba a ir a por los USBs Que además, ya para Lo que tengo que hacer realmente Espérate Ya no la hambre Gracias Menos mal Es que si no Territorio ocupado Ya puedo dormir Eso es importante Venga, primero USB Publicación online Ya he matado a los animales Así que simplemente voy a ir ahora mismo A por los USBs Y comida Ahora mismo Hasta el año 20 Es lo único que voy a hacer Aquí hay agua El camión de Red Bull Es que nunca puedo dejar de decirlo Cada vez que lo veo Me llama muchísimo la atención Va a ser por aquí Está la toxicidad Y encima es toxicidad De la que es fuerte Pero yo he venido aquí A por los USB Y es A por lo que voy a venir Luego diré Ah, la toxicidad No sé qué Mi mayor enemigo Y demás Pero Vamos a ver Maldita sea Se ha intoxicado Vale, vamos a capturar esta Y para la poca comida que pueda haber aquí Encima La poca comida que hay Está tóxica ¿Sabes? No te digo yo nada Y encima de noche Bien Se complica La aventura para nuestro humano Madre mía Es que me voy a morir Otra vez De la toxicidad De las Narices ¿Y si me meto Rápidamente Antes de que llegue a 100 Vale Nada Ni caso No quiero empezar a morir Llena el hambre Y reduce la toxicidad Un poco Llena el hambre Y reduce la toxicidad Vale Ya se puede seleccionar en historia Venga Hice mi momento las alcantarillas Ahí no habrá A lo mejor Por lo menos para aguantar la toxicidad ¿Sabes? No es por otra cosa Aquí no hay toxicidades Eso era lo que yo quería Entonces Ahora vemos Los desafíos que hay Que son 3000 calorías Derrota a 20 animales Y encuentra el puesto de Yakisoa Que es el parque Yoyobi O sea que Tengo que ir por las alcantarillas Para llegar más rápido Porque el parque Es parque Yoyobi Oeste Voy a llegar más rápido Por aquí sin duda Sin duda Parque Yoyobi ¿Ves? Su Pero si le damos a alternar El parque Oeste Es el de arriba Y yo aparezco por el parque Yoyobi Como veis está Bastante Se ha visto a un famoso Importante En la línea Yamanote Este A un famoso Ostras te imaginas A ver Eso tengo que verlo Vamos a A llegar Vamos a ir a la parque Yoyobi Que es donde tengo que ir Y aparte luego voy a hacerme La línea Yamanote Este ¿Vale? Pero es que tengo que venir Por aquí Porque si veis las alcantarillas A ver Zoom Son estas Bueno Eh Espérate Bueno sí Es que son las que más cercanas Me van a dejar Realmente Porque no hay más No hay más alcantarillas ¿No? Me va a dejar Fíjate Pues cerca de la línea Yamanote Si subo por arriba Si entrar en el área Do Benzaka Es que Bueno voy a salir por el parque Por el bosque De Shibuya Voy a salir por ahí Tengo que llegar al bosque Yoyobi Entonces me va a dar tiempo Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Puedo subir por la escalera? No Vale Como humano que eres No puedes Como se nota que es un DLC Y no estaba ahí Bueno lo que pasa con Con las zonas Espera un momento No 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 Animales hay para matar A porrón Entonces yo simplemente Tengo que Centrarme en avanzar Que luego no llego Y en dormir Que eso va a ser importante Que dormir también Me va a hacer falta Bien Bien Un agua embotellada Bueno Si tengo que matar a alguno Es una pantera Huye Es que ni te molesta Vamos Vale Hay comida ahí Aunque va a estar intoxicada ¿No? Seguramente está abajo Perfecto Bien Perfecto Encima no tiene toxicidad Y me la he quitado Que ya es algo bueno Entonces ahora lo que me interesa a mí Es dormir Bueno Es matar animales La verdad Y ya si encima Se enfrentan a mí Pues genial Porque eso que gano Si te atacan Si te atacan Pues no te preocupes Mira Para hacer el desafío este Me viene De lujo Venga Perfecto Aquí El mejor amigo del hombre Cargándose Al mejor amigo del hombre Las libres no cuentan Son feas Bueno conejos Vale Reto activo Me acabo de cargar Un montón de animales Que no sirven para nada Porque no me servían para nada Pero bueno Da igual Vale El licaón Este Vale Esto se los pone Vale Tu llama Tu llama No te preocupes Si yo así me los cargo Acuérdate Dos golpes Mira mira Que está comiendo Que tú no comas delante mío Hombre Son dos golpes Y el ataque final Dos golpes Y el ataque final Ahí ya está El hambre El hambre El hambre Sí Que hambre El hambre El hambre El hambre Llena el hambre Por favor Llena el hambre No hay algo Que eso le llene Bueno venga Esto Es que la llene un poquito No sirve El hambre Lo estoy cargando Me da gusto Que eso Eh Me has llamado Cerdo Madre mía No no Si el desafío es de matar Vamos Me lo voy a hacer En un momento Ah genial Vale Es para arriba Que rápido Oye porque me estoy Ah claro Me estoy gastando Se me está gastando El hambre A toda leche Uy que poco Voy a durar yo Aquí eh Uy que poquito Voy a durar yo Las acaldarías Seguro que me he quedado Ah Hay comida Ah mira Aquí además Aquí al lado Hay que jugar Con precaución Hombre Hay que saber Hay que enfrentarse También No puede ser No puede ser No puede ser Me ha pillado Tío No puedo meterme Huye 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 Es que ni te molestes Ni te molestes Llénate Ostias Me tiene que hacer Un esquive Para poder hacer yo Algo eh Toma Gracias 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 de verdad Por haberme hecho Un embiste Y que luego Al hacer yo El movimiento No me lo haya eliminado Voy a dormir Menos mal Que me ha hecho Un embiste Porque has visto Que las panteras Son muy duras Son muy duras Nada Vamos a capturar La zona Y verás Luego la zona Está ¿Qué es eso? ¿Qué vibra? ¿Por qué vibra? Es que yo no oigo El juego ¿Pero por qué tocas? ¿Pero por qué tocas? Seguro que apareció Ah Gracias ¿Algún problema? Vale Me voy ¿Qué tengo que hacer? Tres mil ¡Hala! Si no he comido nada Llega al parque No he comido nada Voy a tener que comer más No solo por el desafío O sea No solo por el hambre Sino también por el desafío ¿Está por aquí abajo? Está por aquí abajo Ah no Está abajo Sino también por el desafío Si no te туда